Gracias. Y las enfermedades raras suelen tener generalmente un origen genético, pero las más frecuentes afectan el sistema nervioso. Se define como una enfermedad rara aquella que afecta a un reducido número de personas y que según la Organización Mundial de la Salud, existe un 7% de la población que padece una de las más de 7.000 que actualmente se han identificado. La Sociedad Española de Neurología informa que las enfermedades raras tienen una prevalencia de 3 a 5 casos por cada 10.000 personas y que las mismas son complejas, resaltando que más del 50% se manifiestan en menores de 2 años. El 85% de las enfermedades raras son crónicas, el 65% graves e invalidantes en casi un 50%. Entre las enfermedades raras podemos mencionar la electrodactilia, el hermafrodismo y el síndrome de Molbius. Lamentablemente, el tiempo medio para el diagnóstico de una enfermedad rara es de aproximadamente 5 años y en muchos casos se extiende hasta 10 años identificarla. Y según la Sociedad Neurológica Española, cada semana se descubren en el mundo 5 nuevas enfermedades raras. Con más sobre su salud en una próxima entrega.